Bueno, exactamente, un lugar que invita a mirar el mar, chicos, porque tiene alternativas muy lindas. Algo que les quería contar en cuanto a lo gastronómico, ayer estuvimos visitando un criadero de nutrias, uno de los pocos que quedan ya en el país. En Miramar actualmente hay tres criaderos de nutrias y es uno de los atractivos que tiene esta ciudad en cuanto a lo gastronómico. Es decir, si uno ve la carta de los diferentes restaurantes, tuvimos la oportunidad de visitar tres restaurantes diferentes en estos dos días que estuvimos aquí. Y vemos en la carta la opción del pez de rey, que ya no se la encuentra en la Laguna Mar Chiquita por la cantidad de sal que presentó hoy la laguna. Y también en la carta se ve lo que es la opción de la nutriasada. Así que tuvimos la oportunidad de degustarlo, un platillo muy recomendado y que, bueno, es el principal atractivo en cuanto a lo gastronómico que ofrece Miramar. Si ustedes están viendo a mis espaldas el cartel de Miramar de Ancenusa, así se llama, desde hace ocho años, para diferenciarlo del Miramar de Buenos Aires, en una costanera que presenta un cambio muy significativo en los últimos años por lo turístico que se ha transformado Miramar. Bueno, hoy viene muchísima gente de la provincia de Buenos Aires, nos contaban los hoteleros, viene gente de otros países, de Europa, gente de Brasil, muchísima gente que viene en estos... de la temporada y que tiene preparada la ciudad de las participantes alternativas. Darío. En este momento... Sí. Sí. No, dos cositas acá, para no perder el hilo, así estaba con las otras cosas. Me gustaría, si se puede, que tenés el cartel de Miramar de Ancenusa, no sé si te podés parar, porque viste que hay mucha gente que va... ¿Para la foto? Y se sube, claro, en la foto y se para el aire y abre los brazos, así que nos gustaría cerrar la nota, digamos, con voz arriba del cartel. ¿Se puede? Bueno. Vamos a hacer el intento. Bien, entonces cerramos así. No se va a caer. Para cerrar el móvil lo hacemos, lo hacemos. Bien, bien, dale. Vamos a pedir la asistencia técnica y agradecerle al camarógrafo André Fernández, que nos estuvo acompañando durante todos estos días en el recorrido que hicimos. Así que vamos a tratar de cerrar la nota allí. Vamos a escuchar. Y bueno, ustedes me imagino que han probado la nutria, chico. Eso te iba a decir. Sí, totalmente. Darío, ¿vos probaste la nutria asada? ¿Me podés repetir, Leo, por favor? Sí. Sí, si vos probaste la nutria asada, porque yo lo que quiero saber en realidad es si la carne es más suave o más durita. Bien, así la probamos la nutria asada, porque era una de las alternativas que ofrecía Miramar. Es muy tierna la carne, chicos, parecida al lechón, por ejemplo, si lo tenemos que comparar. Más tierna aún, muy sabrosa, casi no tiene grasa. Mira, presenta algunos huesitos internos muy pequeños, pero la verdad que con una buena guarnición es muy sabrosa y muy recomendable. Y es uno de los atractivos turísticos que tiene la mayoría de los restaurantes del lugar y que se abastecen. Es decir, los proveedores, en su mayoría, son de aquí, de la propia localidad. Es decir, de los propios criaderos. Tal es así que ha crecido haber este atractivo de la nutria en Miramar. Que hay visitas guiadas dentro de los propios criaderos. Por ejemplo, el de la familia León, que estuvimos visitando ayer. Y que el propio Egidio León, quien nos recibió su casa, nos contaba que abastece a un par de restaurantes de la zona donde podés comer la nutria en diferentes formas. Pero la recomendada es comer la asada, muchachos. Claro, porque, ponele, la nutria está en el escabeche, por ejemplo. Sí, hay distintas formas de comer la nutria. Pero asada, o sea, yo no sé cómo haría una nutria asada. ¿Cuánta brasa de uso para la nutria asada, Darío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo está la nutria asada, me entendés? Exacto. ¿Con qué la acompañás? ¿Con qué guarnición? ¿Ensalada? ¿Papa puré? Me pierdo ahí, Darío. ¿Cómo la comió usted? Bueno, yo la comí con papas fritas, chicos, y ensalada. Nuestro camarógrafo también. La acompañamos con esa guarnición. Pero también se la puede comer al disco, lo decían, en estofado. Y como decía Leo recién, en escabeche es una de las alternativas. Porque en los propios criaderos ofrecen también la venta de escabeche de nutria. Claro. En escabeche. Exacto, exacto. En escabeche. Toda la forma, toda la manera, exactamente. O sea, Darío, no hubo un asadito, sino, sí, pero es como un fin de semana nutriero sería. Pura nutria, más que de asado. Pura nutria, más que de asado. Sí, lo llamaba la atención también, chicos, porque cuando uno ve la nutria, veíamos el animalito en el criadero. Eso está un animal hasta tierno, ¿no? Yo no recordaba, yo había comido de niño y no recordaba la forma del animal. Y cuando nos visitamos allá nos impresionaba un poco y hasta el tamaño que llegan a tener, ¿no? Son animales que pueden dar hasta dos crías al año y pueden dar hasta inclusive diez crías, nos decía, como un caso muy relevante que ha pasado aquí en Miramar en los últimos años. Es uno de los atractivos que tiene en cuanto a la gastronomía. Estuvimos hablando con la secretaria de turismo de esta ciudad, que nos recibió muy amablemente, Silvina Arrieta, que nos hacía un resumen de cómo está Miramar hoy, de las posibilidades que presenta y lo que tiene que ver con esta inauguración del Parque Nacional aquí en la ciudad, que va a ser un nuevo atractivo y también la participación del gobierno de la provincia porque hace unos días aquí se han inaugurado también obras de cloaca. Vamos a la nota con Silvina Arrieta, la secretaria de turismo de Miramar. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por visitarnos y por difundirnos. La verdad que sí que la gente llega hasta aquí porque de toda la región Ancenusa, Miramar de Ancenusa es la única costera de la localidad, de toda la región y del mar de Ancenusa. Entonces nosotros tenemos nuestra principal industria, es el turismo, nosotros vivimos de esto. Pero se tenía que salvaguardar el ecosistema, nuestra biodiversidad, que es riquísima, la cantidad de especies de aves, que si ustedes han estado en el Museo Fotográfico, me imagino que también han comentado los chicos la cantidad de cosas que, o lo que fue, ¿no? Miramar de Ancenusa en sus años. Nosotros seguimos siendo reserva de área protegida de la provincia de Córdoba, nuestra ciudad y nuestra localidad y toda nuestra costa, así que nosotros dependemos del gobierno provincial y principalmente de la Secretaría de Ambiente. Y a unos kilómetros adentro, de Montevote Paraza, al frente de nuestra costa, se comenzaría el Parque Nacional Ancenusa, ¿no? Donde está toda la protección del agua, la nidificación de los flamencos, etc. Y más al norte, en los bañados del río Dulce, estaría todo lo que es la parte de la Reserva Nacional. O sea, son más de 642.000 hectáreas que cubren este Parque Nacional Ancenusa. Bueno, algo recién mencionabas vos, pero bueno, para ahí la gente no tiene bien en claro qué va a significar esta denominación de Parque Nacional, qué beneficios, no para la localidad, sino en lo que tiene que ver con el ecosistema. Vos algo planteabas, pero estaría bueno dejarlo en claro, porque se presta a la confusión. Claro. Bueno, normalmente los parques nacionales se crean porque se hace el cuidado del medio ambiente y se hace el cuidado de la bifauna y de la flora que existe dentro del lugar. Nosotros, yo te decía recién, tenemos un ecosistema riquísimo, tenemos el 36% de aves, te diría, de la República Argentina y del 70% de aves, de especies de aves que se encuentran en la provincia de Córdoba, como así también algunas especies de fauna que están en extinción y que están en este lugar. Así que, como te decía recién, el flamenco austral nidifica dentro de nuestra, de este mar de Ancenusa, a pesar de que la gente no llega, también hay que protegerlo. Ustedes saben que el turismo llega, el turismo tenemos que cuidarlo y tenemos que decirle, esto se puede, esto no se puede hacer. A pesar de que nosotros tenemos un turismo bastante cuidado en la región, también tenemos que ver que un parque nacional llama a que la gente nos visite. Hay personas que se dedican exclusivamente a visitar parques nacionales. Entonces, bueno, desde nuestra área de la gestión del Intendiente Walker y desde la gestión de la parte de la Secretaría de Turismo siempre hemos acompañado tanto a la Secretaría de Ambiente y a la reserva que está aquí con su sede, como a la gente de parques nacionales para salvaguardar nuestro lugar y que tengamos siempre un turismo amigable, que nos visiten y que no perdamos nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad. Así es, recién le menciona un punto muy específico. Estuvimos estudiando lo que significa un parque nacional previo a visitarlos y a viajar y trae otro tipo de turista, ¿no? Recién teníamos otros testimonios de otros lugares, turistas que vienen de países muy lejanos. Sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido gente ya en este fin de semana largo del mes de agosto que estuvimos hace poquito, gente de países europeos que vinieron a visitarnos exclusivamente desde Francia y de Inglaterra, que llegaron hasta aquí a realizar observación de aves. O sea, es un público muy específico, es un público muy elite, que viene exclusivamente, que ellos tienen una rutina totalmente distinta al turista que viene a descansar. Ellos se levantan a las 4 o 5 de la mañana para poder aprovechar, para poder realizar la observación de aves desde muy temprano. Desayunan después de la observación de aves. Hay muchos fotógrafos de naturaleza que llegan hasta aquí, muchísimos. Por eso, en el mes de noviembre se realiza el Encuentro Internacional de Fotógrafos de Naturaleza aquí en Miramar. Y bueno, entonces, es ese tipo de público que nosotros vamos a recibir aquí en Miramar. ¿Cómo se prepara la ciudad para eso? Recién nos decían que es muy difícil en temporada conseguir alojamiento, o muchos tienen que alojar en localidades vecinas. Nosotros tenemos cerca de 3.200 plazas hoteleras y somos 3.200 habitantes. O sea, tenemos casi la misma cantidad. Podemos ser un poquito más ahora, después del censo, me imagino. Sí, colaboran, gracias a Dios, muchos establecimientos hoteleros dentro de lo que es las localidades vecinas, como Bañaria, Marul, La Para, Villa Concepción del Tío, Brickman, Mortero, Arroyito, La Francia, Santa Rosa de Río Primero, hasta allí hemos derivado personas, La Puerta, personas que llegan desde lejos, de Formosa, de Chaco, de Misiones, de Jujuy, de Salta, de Río Negro, me acuerdo, Tierra del Fuego, creo que llegaban y no tenían lugar, no teníamos más lugar, porque nosotros siempre aconsejamos que, por favor, ingresen a nuestras páginas, ingresen a nuestra app y que llamen por teléfono a nuestra oficina de turismo para saber la disponibilidad y realizar la reserva como corresponde. Bueno, esto también va a hacer que en un futuro tenga otras opciones gastronómicas, no teniendo un turista de élite, todo se va a transformar con el tiempo, ¿no?, a partir de esta noticia. Sí, por supuesto, va a haber un crecimiento mucho más en la parte del sector gastronómico, ya lo estamos viendo. Se implementó hace un tiempo atrás el consumo en casi todas las cartas de todos los restaurantes, el consumo de la carne típica nuestra de aquí, del lugar, que es la nutria, y bueno, y el pejerrey. En este momento nosotros no tenemos pejerrey en el mar de Ancenusa, en la laguna de Ancenusa, porque está muy salada el agua, estamos con 72 gramos, creo, de sal por litro de agua, entonces el pejerrey crece hasta casi los 50, pero sí lo tenemos en los ríos de las desembocaduras que llegan, que son los tres ríos que alimentan el mar de Ancenusa. Y así también como el crecimiento de infraestructura turística y de alojamientos turísticos. Entonces tenemos muchísimos proyectos de construcciones, tanto sea de cabañas, departamentos, hoteles, hosterías, etc., en el lugar. Bueno, y la última, para cerrar la nota, es que ha tenido presencia hace pocas horas el gobierno provincial, con una obra importante también aquí para la localidad, ¿no? Ah, sí, con la licitación de las cloacas. Nosotros, no sé si ustedes cuando llegaron hasta aquí, se encontraron que estaba por todas las rutas, se estaba realizando la construcción del acueducto, que es el de Alto de Chipión a la Para. Nosotros tenemos nuestro gas, el sector hasta el troncal, lo tenemos hasta aquí, hasta Miramar, y ya se van a comenzar a construir las redes domiciliarias en poquito tiempo. Así que, bueno, venimos avanzando para que los hoteles, las cabañas, los departamentos, los domicilios particulares puedan tener todos estos beneficios en una localidad turística. Bueno, a ver, para los que están viendo la nota y viendo todo este resumen que hemos hecho de la visita a Miramar, ¿quién no puede dejar ser un turista cuando viene acá? Porque, digo, hay un atractivo, no, en realidad son muchos, porque la parte histórica, las propiedades que tiene la laguna en lo medicinal y todo lo que ha pasado, ¿no? Uy, hay un montón de cosas que no podés dejar de hacer. Bueno, primero, realizar observación de aves, o sea, no te olvides de que de las seis clases de flamencos que hay en el mundo, tres están aquí, de las cuales una es residente, que es el flamenco austral, dos son migratorias, pero en este momento están aquí, en el mar de la ceniza. La observación de aves es primordial, tanto sea terrestre o por náutica, ¿no? El enigmático y mágico Hotel Viena, que ustedes creo que lo han disfrutado, ya lo han ido a ver el día de ayer. El museo fotográfico, que cuenta nuestras historias, los creaderos de nutrias. Aquí hay un establecimiento que se realiza la cerveza de hongos, que está la círgola, el camarógrafo se está asombrando a lo que estoy diciendo, que ya los vamos a invitar para que vayan. Ahí se realiza, aquí hay una granja que, bueno, que tiene las círgolas y con eso realizan cerveza de hongos. Son unas muy pocas en el mundo que se realizan. O sea, que tenés muchas cosas que vos podés hacer y trabajar. Tenés granjas educativas, cabalgatas, kayak, o sea, múltiples, trike, paratrike. O sea, tenés múltiples actividades que vos puedas realizar con tu familia, ya que la mayoría de ellas son muy amigables. Y no dejar de realizar los senderos. Nosotros tenemos siete senderos aquí para realizar caminatas o hacerlos en cicloturismo. Tenemos nuestros guías que pueden consultarlos aquí dentro de la oficina de turismo para mayor seguridad. Hay guías que se dedican exclusivamente a realizar este tipo de senderismo y de ciclismo. Bueno, agradecerte de nuevo por tu tiempo, por tu predisposición y por permitirnos venir a hacer este resumen de tantas opciones que tiene Miramar en esta transformación que va a venir seguramente en el futuro. Y que ya, como nos decían recién en la embarcación, dejó de ser una cuestión de verano. Ya Miramar invita a venir todo el año. Sí, la verdad que nosotros, este fin de semana, como te decía, de agosto, tuvimos que realizar derivaciones a otras localidades porque no teníamos más lugar aquí, nuestras camas. El mes de julio nosotros llegamos a tener un porcentaje de un 75%, cuando no era factible. Sí, el año pasado, el 2021, llegamos a tener un 64% aproximadamente de ocupación, que era impensado. Siempre, antes, hace muchos años atrás, unos 6 años atrás, 5 años atrás, teníamos un 60 noches cama en el año y ahora superamos, yo creo que superamos las 200 noches camas. Así que la verdad que para nosotros es espectacular porque es como que tenemos turismo todo el año. Bueno, ustedes lo están observando, o sea, no es un fin de semana normal, pero sí hay ocupación en distintos lugares. Bueno, Darío, aquí la entrevista, muy completa la verdad y un panorama maravilloso. Mirá el laburo. Mirá el laburo. Allí en el Miramar, increíble, Darío. Bueno, exactamente, recordemos, chicos, que es la una salada más grande de Sudamérica, la quinta del año, y que desde que se han nombrado Parque Nacional ha presentado visitas que vienen de países de Europa. Bueno, Darío... ...por llamarse ya Parque Nacional, presta a un turismo diferente. Bueno, ahí en la A te recibimos, bárbara, así que... No te muevas de la A, que ahí hay señal. Nada, me encantaría... ¿Vos te podés como apoyar en la A, sí? Onda, como relax. Onda, ¿qué pasó ayer tres? Onda, ¿qué pasó ayer tres? ¿Sí? A ver. Está buscando la A, es la que tiene a su izquierda. Ahí está. Ahí está, muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué gra... ¡Qué todo terreno! Mar del Plata, Mar del Plata tiene... Mar del Plata tiene el cartel y la ballena. Ahora Miramar también tiene el lobo marino y el cartel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Son altas las letras, es casi de su altura. Son altas las letras, es casi de su altura. Claro, la más pequeña es la I, que si yo me pongo acá, se va a llamar Moramar. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. ¡Qué fenómeno! ¡Qué gra... Cumplió con lo que le dijimos. A ver, Darío, por ejemplo, ¿podés meter la cabeza dentro de la R? No, digo... Por ejemplo. Y en esta sección le mostramos a la gente, a través de Darío, los diferentes tipos de fotos que pueden hacer de Miramar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué crack! Ahí está. Es un crack. Es bien grande las letras, chicos. Bueno. Darío, queremos agradecerte el tiempo a vos, a tu camarógrafo también. Mandarle un abrazo grande. ¡Qué lindo! Darío, estás recorriendo toda la provincia, ¿eh? Increíble. Espontánea Ticino. Sí, se fue al norte a ver las aguas termales. Al norte con la bata roja y las aguas termales. Exacto. Ahora Miramar de Ancenusa. Es nuestro Marley cordobés. La rompe, la rompe, la rompe. La rompe, la rompe, la rompe. Marley comía. Todavía no hemos comido muchos insectos todavía, solo que lo que más probamos raro es la nutria. La nutria, claro. Otros bichos más raros. Bueno, Darío, perdón. Uno, soy un amigo y te queremos mucho, pero todo cuando dijiste insecto nos dejaste el remate para decir, te has comido cualquier bicho. Hijo, ¿viste qué? Exactamente. Y chicos, un dato no menor para cerrar el móvil. Lo que decíamos de la laguna salada más grande de Sudamérica, eso hace que se presente un turismo de elite, como decía Silvina en la nota, porque ha llegado gente desde Italia y desde Francia, después de la declaración de Parque Nacional. Por lo que se espera, unos años muy fructíferos para esta localidad. La única costera, la laguna más chiquita y que viene en constante crecimiento con una plaza hotelera. Muy interesante porque nosotros estuvimos alojados en el hotel de Saboy. La verdad, me gustaba el confort que ofrecen las diferentes plazas hoteleras que tienen acá en Miramar, que invita a venir todo el año. Ya ha dejado de ser una cuestión de enero, febrero, marzo, sino que hay turistas durante todo el año. No solamente los que viven en la zona colindante, sino mucha gente de Buenos Aires. Y esta denominación de Miramar se usa desde hace 8 años para poder diferenciarlo del Miramar de Buenos Aires, porque ya Miramar de Córdoba es un atractivo turístico muy fuerte en la República Argentina. Bueno, Darío, te mandamos un abrazo grande, buen regreso a la capital cordobesa a voler con cuidado. Así que un abrazo enorme, gran cobertura la que ha realizado en Miramar de Cenusa. Gracias compañeros, ya retornamos a la ciudad de Córdoba y cerramos el móvil con la imagen de la gran laguna mar chiquita. Aquí directamente desde Miramar de Cenusa, un agradecimiento a la Secretaría de Cultura y a la Municipalidad que nos ha recibido también durante este fin de semana. Gracias.